Por este computador, a mi familia nos beneficia mucho, porque a través de este computador yo puedo hacer publicidad al negocio de GOMAR. En el día de hoy me siento agradecida por habernos regalado unos computadores que nos benefician en nuestra comunidad. A nosotros como estudiantes nos beneficia mucho para prepararnos para la universidad y poder armar un sustento para nuestras familias. Es muy importante lo que está pasando hoy en el municipio de San Onofre, porque es el reflejo y la esperanza de lo que va a suceder en todos los departamentos. El gobierno territorial y el gobierno local están adoptando las estrategias del gobierno nacional y esto facilita mucho. Y hoy ves muchos estudiantes contentos, aglomeraciones de personas motivadas a recibir este gran beneficio que han estado esperando estas poblaciones por mucho tiempo.